Hola, soy Fernando Muñoz, y esto es la versión 2013 del tutorial Walkthrough de Megamix. Así que bueno, vamos a empezar a resolver por la cara blanca. En la inspección, pues yo lógicamente busco las primeras 5 aristas. Por ejemplo, aquí está la roja, roja blanca, verde blanco, amarillo blanco, azul blanco y púrpura blanco que está hasta acá. Entonces, bueno, lo primero que hago es ver qué tanto puedo mover al mismo tiempo sin detenerme. Entonces, por ejemplo, al girar verde, rojo ya queda listo, y verde está a los movimientos, igual azul, amarillo y morado. Ahí están las primeras 5 aristas, y proseguimos con lo que sería el F2L de esta parte. Así que bueno, por ejemplo, empezamos con este que está aquí en la esquina, y hasta acá está la arista. Entonces tenemos que quedar un poquito lejos. Así que lo hago. Y acá. Ahora busco esta esquina que está aquí. Siempre busco la pieza que esté más próximo a su lugar. Por ejemplo, aquí podría hacer esta esquina, y buscar la vista que está acá. O hacer este. Este aquí lo hago. Y de hecho este queda igual de cerca también. Lo importante en Megamix es hacer movimientos eficientes, porque a veces hay que mover piezas que están unas muy alejadas de otras. Entonces, a veces si muevo una que esté más próxima, puede que la otra se acerque, como sucedió en este caso. Que sale que hacer esto. Y queda. Ok, ahora ya para finalizar, es esta que está aquí. Si notaron las piezas, aunque estaban alejadas, me sirvió para que mientras trasladaba una hacia allá, la otra la iba acomodando para al final nada más unirlas e insertarlas. Y ahora proseguimos con lo que sería la parte intermedia del Megamix. Ok, para esta parte yo uso lo que denominé en un tutorial pasado como flechas, que equivale a esta esquina y estas dos aristas. Para hacer esto de la manera más fácil, yo recomiendo que recuerden bien cómo va el Megamix armado. Este, puede parecer, no parecer una muy... Más bien, puede parecer una opción muy lógica, recordar cómo va armado. Pero, si recuerdan exactamente cómo luce la fila de aquí, o cómo luce esta parte, es más rápido, es más fácil resolverlo rápido. Entonces yo lo que hago es primero ubicar esta arista de aquí, en este caso está aquí luego luego, y luego el conjunto esquina-arista que va a este lado. Ok, sería este. Y así queda esta flecha. Ahora proseguimos con la que sigue hacia la izquierda. Les repito, es hacia el lado que yo estoy acostumbrado a hacerlo, si gusta hacerlo a la derecha no hay ningún inconveniente. Y insertamos primero esta arista, luego este par, mismo caso aquí. Aquí inserté primero a este lado porque lo tenía ya luego luego. También hay que saber aprovechar esas pequeñas ventajas que de repente salen. Verde, rojo y blanco feo. Rosa, azul y rojo. Y ahora estas filas de aquí. Ok, al completar esto pues ya da lugar a lo que será la última cara. En esto no voy a andar tanto en la explicación porque pues es F2L básico que ya conocemos y se ha desarmado un Rubik normal. Y después de esto ya tenemos lo que sería la última capa. Bueno, ahora yo para resolver la última capa lo que hago es orientar primero las cinco aristas. En este caso solo tengo una, así que voy a usar el siguiente algoritmo que va a salir en la pantalla. Y con esto tengo las cinco aristas orientadas, pero no correctamente permutadas. Como vemos estos dos están en su lugar y estas otras tres no. Así que cuando tengo dos juntas voy a ejecutar el siguiente algoritmo, en este caso para hacer este ciclo. Y así quedan en su lugar. La otra posibilidad habría sido esta. Que el ciclo fuera hacia el lado contrario, o sea esta aquí, esta aquí y esta aquí. Entonces el algoritmo se ejecuta de este lado. Con estas dos de frente. Y sería así. Y quedan en su lugar. Ahora quedan dos esquinas mal orientadas. Así que bueno, eso lo voy a hacer como en el método del principio, antes de 3x3. De todas maneras lo voy a hacer lento y a dejar el algoritmo en pantalla por si no lo conocen. Y así quedan las esquinas orientadas, las aristas orientadas y permutadas. Y pues ya procedemos a la última parte que sería permutación. Y así quedan las esquinas. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos este gris, naranja, verde. Lo bajamos aquí. Lo guardamos. Lo giramos en esta posición en su lugar. Gris, naranja, verde. Bajamos. Lo insertamos. Subimos. Y vemos que la pieza que ha estado aquí queda cambiada aquí. Entonces buscamos el lugar de esta pieza. Que está aquí. Y igual. Lo cambiamos. Ahora, la que se bajó no es correspondiente a la última capa. Giramos a la que sigue. La bajamos. Vamos a su lugar. La insertamos. Y buscamos el lugar de esta pieza. Y listo. Así es como termina comúnmente la última capa de Megamix. Bueno. Ahora les voy a mostrar lo que yo ya denominé orientaciones rápidas de esquinas. Que en un algoritmo pues orienta las esquinas que tengo. No apliquen todos los casos porque no sello todos los casos. Los que se pues son algunos que yo he descubierto cuando estoy jugando simplemente con el Megamix. Y el primero es este. Si vemos, tengo estas dos esquinas hacia allá y estas dos hacia acá. Entonces, poniendo estas dos hacia mí, estas dos hacia allá y esta hacia acá. Hago lo siguiente. Hago lo siguiente. Y las orienta. Ahora el siguiente caso sería este. Cuando tengo dos orientadas, tres no orientadas que ven hacia ese lado. Ejecuto el siguiente algoritmo en la primera de este lado. Y el caso opuesto de ese. Entonces, cuando las tres esquinas están no orientadas, pero están viendo hacia allá. Pues, teniendo estas dos hacia mí, hago esto. Y oriento esas tres. Y oriento esas tres. Cuando no tengo este caso, por ejemplo, que tengo las cinco más orientadas. Oriento estas dos desde aquí adelante como si fueran tres por tres. Y las tres restantes pues ya quedan como en uno de los casos anteriores que les mostré. Que están hacia este lado o hacia este lado y aplico ese algoritmo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver. Si tienen más dudas, háganmela saber por Twitter o en los comentarios. Gracias.